Hola Inge, buenas tardes. Por medio del siguiente video me permito explicar cómo va a funcionar la máquina. Esta es una empacadora de flujo, es decir, esta es una banda transportadora donde tú puedes poner aquí las tapas que vas a poner. Esto es para tapas de garrafón. Estos rieles pueden ser más grandes o más chicos, dependiendo del diámetro que tenga que ser. Y quiero que veas que estas varillitas de acero inoxidable son como las que van arrastrando las piezas a la máquina. La máquina tiene una bobina de papel celofán, por decirlo así, plástico celofán, y a su vez lo va envolviendo y nos va generando una tapa con una envoltura como esta. Entonces cuando están de esta manera es imposible de que se dañen, porque al final primero tienes que romper el plástico para poder hacer un tallamiento interno a la tapa. Entonces, ¿esto cómo funciona? Vamos a hacer nada más una prueba muy 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 básica. Vamos a disponer aquí algunas tapas y los operarios van a ir poniéndolos así a mano. Esto va a ir corriendo y ellos nada más lo van a ir poniendo así, de uno en uno. Tú puedes poner de dos en dos, de tres en tres, como quieras, pero sugerimos que otra sea de uno en uno. Puedes regular la velocidad, el tamaño del empaque y muchos parámetros de configuración. Esto es una cosa nada más didáctica. Y esto es en cuanto a la empacadora de flujo. En el equipo de aquí atrás tenemos la máquina de empacador alto vacío que te estoy cotizando. Incluso estamos conectados con un tanque de atmósfera modificada. Y vamos a empezar con la explicación. Esto es una cuestión didáctica, falta calibrarla. Esto nada más lo aprendimos para efectos de hacer una demostración contigo. Físicamente se van poniendo las tapas así. Sin problemas creo que es como la medida de tus tapas que tú tienes. De este lado van cayendo. ¡Suscríbete al canal! Y ya se van a estar acabando las tapas. Vamos a dejar que terminen. Pero quiero que veas que se lleva prácticamente un segundo por cada tapa. Se puede hacer todavía incluso más rápido. Pero ya depende de qué velocidad tengan tus operarios. Pero si tú tienes una tapa como esta. Tiene un diámetro. Tiene un diámetro. 55 milímetros. Pues yo creo que sin problemas esta misma explicación va a servir para tus tapas. ¿Qué ventaja tienes aquí? Lo voy a poner aquí. Quiero que veas que realmente aunque tú las talles, siempre tienes como que una película, pues una bolsa que la está protegiendo. Y eso ya no importa que tú las amontones. Entonces, al final, al final no les pasa absolutamente nada. Páganme. Caso muy concreto de esta máquina. Conectenla por aquí. Esta máquina en concreto, un ejemplo, un cliente nos la va a comprar para una aplicación para envasar caldillo de tomate. Perdón, una salsa de tomate con unos jitomates escaldados. Quiero que veas que aquí tenemos unas cajas de acero inoxidable que la vendemos para clientes que fabrican maíz pozolero. Es decir, se pone maíz aquí adentro. Se pone dentro de esta caja. Se le saca el aire, es decir, se empaca el vacío y se sella la bolsa. Y al final ya nos queda el maíz pozolero como una almohada. ¿Cómo funciona esta máquina? Esta máquina, a diferencia de todas las demás, no tiene una limitante de cuánto tiempo, mejor dicho, de qué dimensión debe tener tu empaque. Estamos hablando que una máquina de empacado al alto vacío normal... Ahorita más bolsas. Una máquina de empacado al alto vacío normal, tú tienes la limitante de la campana, es decir, de la dimensión física que es donde se van a empacar tus productos. Aquí tiene los empaques. No todos, nada más algunos. Entonces en esta máquina, pues literal, tú puedes meter una bolsa grandotota. Grande para empacar al alto vacío. Esta máquina, como te digo, tiene la posibilidad de sacar el aire y sellar la bolsa. Tiene la posibilidad de poderle inyectar aire a la bolsa para que vaya así, este... Con aire aquí dentro, como si fuera dentro de un globo. O bien, tiene la posibilidad de inyectarle un gas. En este caso, es un gas de atmósfera modificado. Es una mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono que se utiliza como conservante de alimentos. Entonces, pues, ¿esto cómo funciona? Se ve muy lleno de controles, pero realmente no es muy difícil. Se le da el tiempo de vacío. Se le da el tiempo, este... El tiempo de sellado. El tiempo que va a succionar. El tiempo que va a sellar. Y la potencia del sellado. En esta perilla indicamos qué potencia de sellado va a ser. Vamos a ponerle dos. Tiempo de vacío. Se quita estas tapitas. Y se le pueden poner los segundos y las décimas de segundos. En este caso, un ejemplo de vacío está en dos segundos. Y vamos a hacer una prueba. La meta la asesinamos. Y que no vayan en orden. Lo correcto es que entran en orden. Porque si entran en orden, pues, obviamente... A la hora que se empaquen, pues, van a estar, como se ven aquí... Bien acomodadas y no hay riesgo de que se maltrate. Pero si dice que nada más las avientan en la bolsa. Y quieres ver qué acontece, pues, vamos a meterle igual así. Métela más tapas. Igual esta máquina, esta superficie, esta base que tienes aquí... Se puede regular. ¿Cómo tiene el vacío? El vacío tiene... Sí, 12 segundos. Está puro vacío, ¿verdad? Sí, puro vacío. O sea. Venga. Sujete aquí la bolsa, ¿no? Esta base, obviamente, tiene que ser acomodada a la dimensión que debe de ser. A la altura, mejor dicho. No la movimos por efectos prácticos nada más. Entonces nosotros presionamos un pedal y en este caso va a actuar 12 segundos la bomba de vacío. Quiero que veas, si nos pasamos de vacío, o si hace mucho vacío, corremos este riesgo de que choquen las piezas unas con otras. Esto queda bien empacado al alto vacío y obviamente ya no se mueven y como ya no se mueven, pues ya no se maltrata. Pero si nos pasamos de vacío, pues obviamente se apachurran unas piezas con otras. Vamos a hacer una prueba bajando el tiempo de vacío. Vamos a bajar el tiempo de vacío. Tiene 12 segundos. Vamos a ponerle... 4 segundos nada más. Es decir, esto tiene dígitos para 99.9 segundos. Si en este caso queremos 4 segundos, entonces hay que poner aquí los caracteres 0, 4, 0. 0 decenas, 4 unidades, 0 décimos. Volvemos a ponerlo. Ahorita va a actuar muy poco el tiempo de vacío. Repito, a esta superficie hay que subirla. Presionamos el pedal, solo va a ser 4 segundos el proceso. Puede ser menos incluso, pero nada más ahorita prueba y error. Incluso creo que es mucho. Vamos a hacer una última prueba. Los metemos las mismas. Solo vamos a ponerle un segundo. Un segundo y medio. Esto sería 1.5. Hacemos esa prueba de nada más sacar el aire un segundo. Y vamos a hacer una última prueba inyectándole aire. A lo mejor si le bajamos un segundo. A lo mejor si le bajamos un segundo. Presionamos el pedal. ¿Qué pasó si ahorita nada le pusimos un segundo? Vamos a ver. Lo que no queremos es que se muevan las tapas. Si no se mueven las tapas, no se golpean. Si no se golpean, no se tallan. Y si no se tallan, no se maltrata. ¿Qué es lo que sería correcto? De que nosotros quizás hiciéramos una caja grande. Que esta caja grande entrara en toda esta barra de sellado. Donde tuviéramos una bolsa. Como pasamona. Imagínense esto nada más que en grande. Donde dijéramos, ¿sabes qué? Van 80 tapas, sale. Mete tus 80. Hiciéramos así a la caja para que se acomodara. Y lo metiéramos al vacío. Y con eso, pues ya van a agarrar la forma física que tenemos aquí. Ahora, vamos a ponerle que este... Vamos a hacer que inyecte aire nada más. Vamos a abrir el... Tenemos abierto el tanque, ¿verdad? Nada menos. En este caso vamos a inyectar este gas de atmósfera modificado. Que para efectos de la muestra que vamos a hacer ahorita, es un... Es aire que entra. Puro aire, ¿verdad? Nada más puro aire. Vamos a ponerle... Es que un segundo es mucho. Vamos a ponerle cinco décimas nada más. ¿Por qué? Porque el aire tiene presión. Ustedes no tienen que poner un tanque. Tienen que poner un compresor de aire, una manguera. Para la de contar. No hay mayor ciencia. Es decir, el compresor de aire abre una solenoide que llevan a parte de atrás. Deja pasar aire y sale por aquí. Por estas mismas boquillas. Las que succionan, por ahí mismo sale. Inyecta algo e inmediatamente lo sella. ¿Y eso qué es lo que vamos a hacer? Pues que las tapas, obviamente, cuando se empaquen, pues tenga... Tenga este aire... La bolsa. Y eso se haga así como que un globo. Y ese globo, al momento de que se transporte, pues... Inhiba o reduzca la posibilidad de que se maltraten las tapas. Más arriba. Presionamos. ¿Se viste cómo inyectó aire? Bueno, en este caso es el... El gas conservante. Pero al final la idea es esta. De que se haga presión. Y que el mismo aire las conserve. Se le puede poner más. Se le puede poner menos. Tenemos una garrafa de... ¿De qué tenemos? ¿De 20? ¿Tenemos de algo? Tráetele. No sé nada, es una prueba cualitativa para que veas qué pasa en ambas... En ambas pruebas. Este tiene aire como los abritones, como lo que yo te comentaba. Vemos esta que tiene una cantidad menor de tapas. Y obviamente, pues, tiene más aire. Tenemos una llena. Vamos a ponerles 20 kilos de presión. Y vamos a ver si se rompen las bolsas. O si se maltratan las tapas. Si nosotros agarramos... Póngaselas, déjalo caer. Quitelo. Se tuercen. Se torsionan un poco. Ahora, bien. Vamos a ponerle la misma garrafa. Déjela caer ahí. Desde más arriba. Más arriba. Quitelo. Entonces, quiero que veas... ...que las que tienen oxígeno no se deformaron. Porque sí, sí... ...sí hace un colchón. Estas tienen más tapas. Y en este caso, sí se perforó aquí. Pero quiero que veas... ...sí ponemos menos tapas... ...sin problema, se hace un colchón soto. Si tenemos más... ...sí corremos ese riesgo. Estamos hablando que en proporción... ...20 kilos de presión... ...es demasiado, ¿no? Porque estas pesan... ...las tapas no han de pesar tanto, ¿no? Y más, si se van poniendo en cajas... ...pues obviamente se va protegiendo... ...muchísimo más... ...toda la aplicación. Entonces, son las dos opciones. ¿Se empaca con aire? ¿O se empaca al vacío? La opción número dos. ¿Se empaca de manera individual... ...toda una... ...todas y cada una de las tapas? Y aquí sí aseguramos... ...de que no pasa absolutamente... ...nada. Entonces, Inge, hasta aquí termina... ...la explicación. Cualquier duda, comentarios... ...y whatswords.